Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no soporto Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame ya no más dolor Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso Dame un beso que esto ya me desespera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero no hay visita Mi vida esta maldita Se marchito La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que mas podría ser Estoy perdido ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que mas podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos Salgamos y corramos allá afuera Mi amor Te quiero Te adoro No puedo No puedo No puedo No puedo No de pensar 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 Quisiera Quisiera Besarte Y poder Tenerte Llevarte a la luna Abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas Hicimos mil travesuras en la cama Para recordar Que sigo siendo dueño de ti Hacerte Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas Hacerte ignora Así hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo Que sigo siendo dueño de ti 1 2 2 2 3 2 Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Arrimes al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mi me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de Chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis padres americanos Enrique aliente En terreno californiano Levanto verde Suenan los radios todos entre en acción Con los fierros tocamos matar y le diré rum 30 segundos y tumbamos el catón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plantas de mota Tequila y broncas Loca La vida es corta Psychos en la droga Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón Bien high Style criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo Del que te aliviana Me cuida Dios Y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Música de la producción cabrón aquí soy yo Música de la producción cabrón aquí soy yo Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú mejor nadie No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide No te olvide En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!